El mundo tiene muchos focos de conflictos y de hecho varios de ellos están en desarrollo, conflictos bélicos me refiero, no hace falta que hablemos de lo que sucede en Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo en Oriente Medio y hay otros que permanecen en estado latente. ¿Esto qué significa? Que empiezan a escalar y da la sensación de que en cualquier momento esta situación latente puede convertirse en algún ataque o en algún combate. Bueno, ahora vamos a hablar de China y Taiwán. Un portavoz de la parte continental de China aseguró que están siguiendo de cerca los movimientos militares de Taiwán en Kinmen. Cualquier movimiento provocador que tome el ejército de la isla está condenado al fracaso, dijo Chen Bingua, que es el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado. Chen deslizó estos comentarios en respuesta a una pregunta de la prensa sobre el anuncio de las autoridades del Partido Progresista Democrático de que en abril dispararán municiones reales en Kinmen. Las autoridades saben mejor que nadie si se trata de un entrenamiento de rutina o de una provocación orientada. Los compatriotas en Kinmen experimentaron la transformación entre la paz y la guerra y tienen un deseo creciente de paz. ¡Gracias! ¡Gracias!